Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los invita a presentar en las grandes muertes dedicados a la familia de Pura Miguel y Largo Contilla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy buenas noches tengan todos ustedes. Público que me honra con su presencia. Mi nombre es Jasmine Michel Granados Benitez. Mi compañero Agustín Mundo. Estamos representando a la escuela preparatoria número 37. presentando nuestra calaverita titulada los de la 37. Estábamos asustados de que este día llegara y que la calaquita algunos se llevara. Sabemos que viene por guapa y muchachos que se vean mamados. Que se preocupen otras prepas. Nosotros estamos salvados. También se llevan viejitos y señoras amargadas. Ay, si nos van en la torre de maestros, la prepa queda desolada. Y aunque no me parece justo, porque ya se llevaron unos de buen calibre. Pero la neta no me molestaría tener dos o tres horas libres. Porque para eso sí somos buenos. Ay, ni la calaca nos ganaría. Si por chismosos fuera que viene, a todos los llevaría. Y por favor, no lo tomen a pecho. Todo esto que acabo de decir. La muerte. Ustedes y yo sabemos que es de chill. De chill. Gracias. 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 Nuestra presidenta municipal agradece de verdad la participación de todas las instituciones educativas. Gracias. 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 Gracias.